Emanuel Vaquero Navarrete volvió a demostrar su impresionante poderío en el ring destrozando todas las aspiraciones de un valiente Panchito Horta quien se quedó corto ante el castigo del campeón desde el primer campanazo con su voceo raro pero inteligente trabajando detrás de su jab de izquierda pero también cambiando a la guardia Vaquero Navarrete fue midiendo su distancia temprano escogiendo sus golpes y manteniendo a Panchito Horta a raya para el segundo y tercer asalto el campeón Emanuel Navarrete soltaba sus manos a placer conectando desde toda clase de ángulos ante un Panchito Horta sin respuestas totalmente dominado el fatídico final llegó temprano en el cuarto asalto cuando Emanuel Vaquero Navarrete desató un furioso ataque de golpes a palo limpio con poca respuesta de Horta quien pareció lastimado y obligó al refri puertorriqueño Roberto Ramírez Jr. a detener la masacre Continuamos con nuestra cobertura exclusiva de Notify desde el gimnasio Kdeobi de Tokio, Japón el campeón más activo de la actualidad del mexicano Emanuel Vaquero Navarrete logra otra vez una importante defensa de su mundial super gallo de la OMB ante su compatriota Panchito Horta allá en Puebla, México solamente le queda a Navarrete para revalidar su título mundial el próximo año contra los peleadores de calibre de la división ahí sea el campeón de la OMB Daniel Román o su compatriota el campeón del consejo Rey Vargas el campeón del frío el campeón del rehearsal de la introductions en Puebla